Con un tremendo picheo de Eric Terán, el conjunto de sección 16 del Seguro Social logró detener el ataque del Deportivo JR y se coronó campeón del torneo Familia Almeida, de la mayor sabatina de la Municipal de Sobbol. 5 entradas fueron suficientes para que los ahora campeones impusieran sus condiciones a la hora de batear, logrando 10 carreras a 2 en la pizarra del Estadio Ángel Carita Medina, esto aunado a los 9 ponches de Terán. El cuarto capítulo fue el más productivo por parte del representativo de la sección 16 del Seguro Social, con 5 recorridos al mi amante, aprovechando la desconcentración de Luis Ruiz que ya relevaba a Joel Ruiz en los lanzamientos. Por su parte, el Deportivo JR, que inició esta gran final con dos carreras, una de ellas con cuadrangular del propio Luis Ruiz, ya no logró avanzar en las almohadillas. En tanto que los de Uniforme Verde abrieron su cuenta con la primera carrera de Gutiérrez en la inicia, agregando tres más en el segundo inning, con David Moreno, Lalo Burciaga y Daniel Gutiérrez regresando a home, mientras que la quinta se hizo presente en el tercer capítulo gracias al cuadrangular de Shema Gutiérrez. Durante la ceremonia de premiación, se entregaron reconocimientos a los integrantes de la familia Almeida, Joaquín Almeida Alvarado, Andrés, Mauricio y Filemón Almeida Hernández, así como al pitcher campeón de la categoría Luis Madera, al campeón honronero Oscar Ruiz García y al jugador más valioso de la final, Eric Terán. Por equipos, se premió con el tercer lugar al Deportivo Almeida, al subcampeón Deportivo JR y a los campeones de la sección 16 del Seguro Social. Para pláticas de béisbol y por la línea de banda, Dora Elida Valdés.